Este cuento tiene de todo. Sables, bailarines, amores prohibidos, persecuciones soviéticas y comunismo. Comienza en 1903 cuando en Georgia nace Aram Kachaturian, hijo de papás armenios y con un talento tremendo para la música. Luego en 1921 después de la sovietización del Cáucaso, es decir de que todos los países de la cordillera del Cáucaso adoptaran los preceptos políticos y sociales de la Unión Soviética. Kachaturian se fue a vivir a Moscú, fue un comunista comprometido y ejemplar, ocupó varios puestos en el gobierno soviético, fue una de las cabezas de la Unión de Compositores Soviéticos y por supuesto fue miembro oficial del Partido Comunista. Bueno a excepción de un par de meses en los que lo acusaron de formalista y no lo quisieron tanto. Mejor dicho, resulta que en la Unión Soviética sólo estaba permitido el realismo socialista, o sea el arte cuyo propósito era expandir la conciencia de clases. Así que los formalistas, o sea los artistas que seguían con las ideas de la Academia Europea, que hablaba de la forma, el sonido y el arte sin propósitos de clases, fueron declarados non grata. En 1948 a Kachaturian lo denunciaron como formalista y estuvo un par de meses entre los non gratos, pero como él era de corazón rojo con os y martillo, hizo una declaración pública diciendo que su música era antiformalista. Las obras más famosas de Kachaturian son dos ballets, ambos realistas y sovietiquísimos. El primero es de 1942 y se llama Gajané y el segundo de 1954 y se llama Espartaco. Esto que seguramente le suena familiar se llama La Danza del Sable y es parte del segundo acto de Gajané. La historia ve así, en plena Segunda Guerra una mujer armenia como el papá de Kachaturian y sovietiquísima como el mismo Kachaturian descubre que su esposo, el hombre que ama y adora, ha traicionado a la patria soviética. Eso por supuesto es gravísimo, porque para el Partido Comunista la patria está por encima de cualquier cosa y es sagrada. En ese segundo acto, Kachaturian incluyó una serie de danzas folclóricas de Asia Central. Entre esas danzas hay dos de origen kurdo, o sea, de Kurdistán, que ahora es Turquía, Irak, Irán y Siria. Una de esas es la Danza del Sable, que evoca una danza con la que los armenios hacían gala de sus habilidades guerreras con un sable. Y como ya se imaginarán, era una danza enteramente masculina. Cuando uno busca en internet danza del sable, lo primero que encuentra son bailarinas árabes que bailan con un sable en la cabeza. Pero ya les conté que la danza kurda era solo para los hombres, porque ellos eran los que iban a la guerra y manejaban sables. Entonces, ¿de dónde salen las bailarinas? Pues resulta que las danzas tradicionales orientales han sido rescatadas por mujeres. De ahí viene la famosísima danza del vientre. Así que las coreografías que sobreviven, pues son esas que ellas nos han mostrado. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTBC Noticias.